Balcecito criollo Y van separados mientras que en el alma hay muchos deseos de acercarse más Y van separados mientras que en el alma hay muchos deseos de acercarse más Dale con el taco, dale con la punta, mueve la cintura que se va a acabar Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta y dime si hay algo más lindo que un vals Dale con el taco, dale con la punta, mueve la cintura que se va a acabar Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta y dime si hay algo más lindo que un vals Guitarras punteadas por dedos crispados, notas que salpican el piano ruinoso Mientras los cantores persiguen el sol Con voces dolientes que brotan del alma y se hacen burrujas en el corazón Dale con el taco, dale con el taco, dale con la punta, mueve la cintura que se va a acabar Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta y dime si hay algo más lindo que un vals Dale con el taco, dale con la punta, mueve la cintura que se va a acabar Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta y dime si hay algo más lindo que un vals Déjame que te cuente Limeña Limeña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, el rigo y la alameda Déjame que te cuente Limeña Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la alameda Las mines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramada lisura y a su paso dejaba Aroma de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda a menudo Y la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente Limeña Y deja que te diga morena Mis pensamientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene morena Tus sentimientos Aspiras de la lisura Que da la flor de canela Adórnala con jazmines Matizando tu hermosura Alfombra de nuevo el puente Y engalana la alameda Que el río acompasará Tu paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Y rosa caminaba la flor De la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aroma de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo que la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera